Buenas tardes, buenas tardes, hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo aquí saludándolos como siempre, este día, domingo, 29 de noviembre, casi casi ya se nos va este mes. Y yo pues aquí saludándolos porque este, les estoy haciendo este video, este pequeño video para enseñarles mi decoración que hice este día. De verdad les digo que ya por un poquito a poquito no lo hacía porque aquí pues ya van a ser las 4 de la tarde y hoy me tocó este día hacer muchas cosas, este, como lavar desde las 6 de la mañana. Pero bueno, para no, este, estarme tanto en este video o enrollarme mucho pues voy a ir al grano. Miren, este, les quiero enseñar cómo decoré este día la cama. Miren, eh, le compré este nuevo set de cubrecama que trae solamente lo de encima y las dos sobrefundas que son estas, eh, son tamaño king. Entonces lo, eh, lo compré hace como tres días, pero ahora pues como hice, eh, empecé a hacer la decoración de navidad, pues lo lavé de una vez y lo puse. Y me ha gustado el color porque viene siendo como un rojo, rojo color, no sé cómo podría decirles si rojo o color ocre, corinto. En unos lugares dicen corinto y nosotros decimos ocre, pero yo lo agarré como rojo, por rojo. Ya está lavado, lo único que me faltó fueron las sábanas que no las he podido encontrar, las que van abajo, pero si las encuentro pues las voy a comprar. Entonces, así es como ha quedado. Y las que van atrás son con blanco y las que van hasta atrás, pues es este, también que es navideño, pero me hubiera gustado blanco y rojo. Pero nomás encuentre, voy a ver, voy a ver si las compro. Bueno, esto es lo primero que les estoy enseñando. Me gustó mucho cómo quedó y cómo se ve. Hoy este día ha sido de mucho, mucho trabajo, mucho limpieza, mucho que hacer. A ver, ahora no, no cocina, hoy no se cocinó. Cocina cerrada desde el, desde el día de Acción de Gracia. Ese día se cerró la cocina. Puro recalentado. Bueno, entonces voy a seguir acá para que ustedes vayan viendo lo demás. Miren, aquí pues decoré con unos angelitos. Siempre me gusta poner estos angelitos acá. Yo la verdad no compro cosas. Nada. Las mismas cosas pongo, tengo como dos años, tres años de poner lo mismo. Y todo se guarda y se limpia y se guarda y se vuelven a usar. Miren, pues esas luces, miren qué bonitas. Esos angelitos. Aquí hay otros angelitos chiquititos. Miren qué bonito se ve. Este, aquí arriba les quiero enseñar que hay unas esferas, miren, unas esferas. Aquí también hay otras. Aquí está Merry Christmas. No lo hice yo sola. La verdad les voy a decir que no lo hice sola. Este, mi nieta me ayudó y por eso pude hacerlo hoy. Si no, no lo hubiera hecho. Entonces, ahorita les voy a enseñar el arbolito. Que miren cómo está. Es chiquito. Tampoco no he comprado arbolito. Antes ponía natural, pero este año quería poner natural. Pero yo dije, no, si tengo arbolito, ¿para qué? Vamos a... Y también les he dicho que por el espacio. Y fíjense que cuando mi nieta puso las luces, temprano, hace como dos horas, todo encendía hasta arriba. Y no sé qué pasó. Pero yo le digo, le dije a ella que cuando viniera mi esposo, le iba a decir que me las chequeara. A ver qué pasa con esas lucecitas. Si están quemadas, pues hay que comprar otra, ¿verdad? Pero ya les digo, este año yo no he comprado lo que es nada, nada, nada. Absolutamente nada. Miren ese caballito que está ahí. Ese caballito... No me lo están preguntando, pero ese caballito tiene como... 24, 25 años de tenerlo. Ese caballito. Y las esferas, pues, no son tan... De muchos años. Tendrán como unos dos años, tres años. Todas las esferas, también estos que están acá, miren. Este, aquí hay un nacimiento. Que ella también tiene varios años. Este, ¿qué más les iba a enseñar? Bueno. Esa es una parte. Bien sencillo, pero... Este está hecho con mucha paciencia, con mucho cariño y con mucho amor. Aquí se pusieron otros angelitos, miren. Aquí casi solo angelitos hay. Miren. Angelitos y nacimiento. Aquí hay un nacimiento, otro nacimiento, otro. Y miren acá, hay unas esferas, unas pascuas, otras esferas, esferas negras. Este, aquí hay un nacimiento, donde está María y José, que ya va a ir a dar a luz. Y hay un... Santa Claus. Otros angelitos acá. Y aquí también hay otros. Que estos se han quedado aquí ya varios tiempos, que ahí se quedaron. Estos sí los pusimos ahora. Miren qué bonita la... No sé cómo le llaman a esta. Piña creo que le llaman. Aquí hay otro nacimiento, miren qué bonito está. Este angelito que está acá, también ya tiene como unos 20 años. Este es un regalo que me hicieron. Una sobrina me lo regaló y ahí está. Aquí está un nacimiento, también este es nacimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahorita les voy a enseñar otras cositas que... Puse... Oh, aquí también. Aquí abajo, miren. Como está un poco oscuro, casi no se ve. Ese es un nacimiento. Ahí está mi nieto en... Que lo hicieron en esa taza. La fotografía de él. El año pasado. Otro nacimiento. ¿Y qué más? Bueno, entonces, ahorita les voy a enseñar acá. En la mesa no hay nada. Solamente está el mantel. Pusimos un mantel. Este... Porque... Para mientras, ¿verdad? Porque queremos ver qué ponemos en medio. Pues ahorita tuvimos que poner el azafate con la comida. Los aguacates, el pan, los chicharrones. Ay, Dios mío. Como les digo, casi no tengo espacio yo aquí. Pero estoy bien. Gracias a Dios, estamos bien. Miren. Aquí hay otro nacimiento. Miren qué chulo. Este nacimiento... Este ángel tiene varios años también. Muy bonito. Miren. Aquí hay una vela que creo que les dije la vez pasada en un video que hice también que esta vela tiene años, 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 años. Como unos veinticinco años. Ahí está la vela. Aquí hay otra vela. Aquí hay otra. Miren. También esa osita tiene como veinte años. También que me la regalaron. Miren ese nacimiento. Está bien bonito. Y qué más, qué más. Vamos a ver aquí en la cocina. La cocina no hay mucho decoración, pero hicimos un poquito de decoración. Ahorita les voy a enseñar. Aquí va una cortina. Pero yo le dije a mi nieta, no quiero poner cortina ahora. Le dije yo, pone algo ahí para que se vea bonito. Entonces ella puso las esferas y así las dejó. Miren qué bonitas se ven. Bien bonitas. Este, aquí hay unas cositas también que son navideñas. Miren. Bien bonitas. Este, qué más. Aquí quiero. Voy a ver si puedo enseñarles. Miren. Aquí también hay estos. Como Santa Claus de madera. El papá. La mamá. Y los hijos. Miren. También bonitos. Pues ahí. Oh my God. Se cayeron todos. Bueno, no importa. Ahorita los recogeron. Eso no es problema. Bueno. Entonces. ¿Qué más les puedo enseñar? Pues. Así es como ha quedado todo. Miren estas. Las puse acá. Unas toallitas. Que me regaló una amiga también. Ya varios años y ahí están las toallitas. Yo les voy a decir algo. Yo antes tenía una vastera de cosas para decorar que eran como unos 20, más o menos 20 o 25 nacimientos. Pero de verdad les digo. Era una exageración. Y el más caro valía como 200, 300 dólares y el más barato valía un dólar. Pero. Yo un día dije ya no porque. Ya demasiado. Entonces recogí todo, 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 todo. Y lo regalé. Pero yo sé que la persona a la que le regalé esas cosas. Las ha apreciado. Porque todavía las tiene. Y yo sé que es una persona. Bien, bien. Apreciado. Que aprecia demasiado las cosas. Y. No. Cuando uno va a regalar algo. Hay que regalar algo que a uno le guste. A mí me encantaban mis cosas. Lo único que. Pues. Como les digo. Eran demasiadas cosas. Yo ponía. Hasta en el. Hasta en el. Techo quería poner cosas de. De Navidad. Pero. Ya un día yo dije ya. No. Poquito. Y así como les he enseñado este poquito. Que he puesto. Este. Es bastante. Porque hay que buscarle espacio. Ya cuando uno quita todo para guardarlo. Y hay que hacer un espacio. Y. Que todo esté bien. Que no se vaya a quebrar. Verdad. Miren. Este jarro. Jarrón. Lo voy a. Le voy a poner. Unas pascuas. No he comprado nada. Este año. Pero le dije a mi nieta. Que si me encontraba unas pascuas. Que si me las podía comprar. Ay. Le voy a enseñar mi sofá. Miren. Miren mi sofá. Pero. No. No lo. No lo sacamos. Porque es lo único que tenemos. Y lo cuidamos. Porque es lo único que tenemos también. Pero bueno. Ahí. Hasta que Dios nos. Nos pueda. Proveer. Otro. ¿Verdad? Primero Dios. Pronto. Pronto. Vamos a tener otro sofán nuevo. Este ya tiene como. Seis años. Seis o siete años. Este. Y yo tengo como unos veinte años. De no comprar sofá. Pero este era de mi hija. Pero ya. Ya está diciendo adiós. Adiós. Y vamos a ver. ¿Verdad? Como les vuelvo a repetir. Bueno. ¿Qué más les iba a enseñar? No sé si les enseñé las de arriba. También. Miren. También puso aquí mi nieta. Miren. Me dijo. Aquí las vamos a poner. Me dice. Pero no las vas a dejar guardadas. Me dice. Así es de que entonces. Esta ha sido la. Decoración. Me gustó. Me encantó. Sencillo. Poquito. Lo único que aquí. Pues como les vuelvo a repetir. Está oscuro. Aquí arriba. Pero cuando venga mi esposo. Le digo que me chequeé. Y él sabe. Él va a saber. Cuál es la que está. Quemada. Y ahí ya le va a encontrar ahí. Si no. Pues vamos a tener que comprar. Luces. Eso va a ser lo único. Quizás. Que se va a comprar. Y que más. Ahí abajo. Hay unas cajas de galletas. Que las compré la vez pasada. Miren. Es lo único que hay ahí abajo. Este. Regalitos no hay todavía. A ver qué dice Dios. ¿Verdad? También. Hay que tener fe. Que a ver. ¿Qué dice él? Si hay. Bueno. Y si no hay. Pues. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Darle gracias siempre a Dios. Por lo poco. Por lo mucho que nos da. Quiero enseñar aquí en la puerta. Lo que hay. Estas bolitas. Esto es lo único que puse. A veces he puesto atrás. Como corona. Pero. Hoy está bien esta. Miren para afuera. Aquí es donde yo vivo. Miren. Este es afuera. Estoy tomando porque no hay nadie. Tomando video porque no hay nadie. Y bueno. Entonces. Creo que hasta aquí voy a llegar con este pequeño video. Espero les guste. Y. Lo que les digo es de que. Si ya tienen cosas. No necesitan comprar. Tanto. De verdad les digo. Uno tiene que usar lo mismo. Reusarlo. Y cuidando. Duran las cosas. De verdad les digo. Cuidando duran las cosas. Miren. Este nacimiento que está aquí. No sé si tiene como unos 15 años o más. Pero yo lo cuido porque. Porque así se usa para el siguiente año. De verdad les digo. Este con este fue el único que me quedé. Y los otros chiquititos que están ahí. Fueron regalos que me hicieron. Hace como unos 2, 3 años. Pero comprar, comprar no. De verdad les digo no. Y que más. Los angelitos también. Esos angelitos. Ya tienen varios años también. Esos eran. Eléctricos. Que tenían guillas. Y se conectaba. Y daban luz. Y daban música. No yo les quité las guillas. Y así. Me gustan. Cada año los pongo. Los guardo. Y así. Bueno. Entonces. Pienso que hasta aquí voy a llegar. Con el video. Espero les guste. Y ahí pues. Este. Me van a seguir viendo. Primero Dios. Verdad. Y como les vuelvo a repetir. Lo sencillo es lo mejor. Y. Es lo único que les puedo decir. Cuídense. Que Dios me los bendiga a todos. Y a cada uno de ustedes. Y ahí me van a ver en el próximo. Después de este. Adiós. Adiós. Bye bye. Hasta el próximo. Feliz tarde. Adiós. 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 Adiós.